Paro de colectivos. Reunión clave, ¿qué está pasando? En estos momentos, Monse. ¿Vuelve la odisea para llegar a tu casa? Bueno, Tomás, otra vez estamos en esta situación. De nuevo, de nuevo. Bueno, nunca se solucionó, Monse, ¿no? Digo, están todos los trabajadores como en pie de guerra. La verdad que en distintas profesiones estamos todavía los laburantes, digamos, de la Argentina no sabiendo dónde estamos parados, ¿no? De acuerdo al rubro. Bueno, es el caso de la UTA. Están en estos momentos, en este preciso momento, vos tenés la información concretamente también, sobre todo del empresariado, de la gente de UTA, están en la Secretaría de Transporte y están definiendo el paro, ¿eh? Se puede en un nuevo paro. Ahora, ¿de qué depende ese paro, Miguel Ponce de León? ¿Hay subsidios o si no aumenta el boleto en el medio o los usuarios? Hubo una reunión hoy a las 11 de la mañana de parte de algunos sectores de la Cámara de Transporte con los máximos técnicos de la Secretaría de Transporte y ahí lo que le dijeron es que hay alguna posibilidad de que haya subsidios para todo lo que tiene que ver con mayo y junio, pero no establecieron un monto en particular. Que aumenten la cantidad de subsidios da alguna posibilidad de que se pueda solucionar el conflicto, pero como hasta ahora no hay nada concreto, no se puede destrabar el conflicto gremial, porque UTA lo que está planteando es que esa promesa de tener el aumento de 250 mil pesos la sostienen y es la única manera de que no se produzca en breve un paro de transporte. Y debería haber un retractivo que es también lo que UTA está pidiendo, ¿no? O sea, que esto se contemple para atrás desde el mismo momento en que ellos iniciaron la medida de fuerza. Pero bueno, supuestamente se viene... Ahora en un ratito nada más vamos a tener la primicia, seguramente, porque van a definir realmente si mañana hay paro y a partir de las cero horas supuestamente esto podría ocurrir, digamos, ¿no? Exacto. Una reunión que se está dilatando y si te parece vamos a ir al móvil porque está Matías Rezano trabajando en vivo e indirecto, esperando si lo que pueda ser la resolución de este conflicto que evidentemente todavía no llegó a buen puerto. Bueno, está Luis de Lía y está Alejandro Kim, los dos nos van a ayudar a interpretar un poquito más la realidad. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Buenas tardes. Bien, Tomás. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, sigue el quilombo laboral por todos lados, ¿no? La verdad que no se calma. No, la situación social es dantesca. Sí, sí, coincido. Millones de abandonados a su suerte, desocupados de toda desocupación. Es dantesco lo que está pasando. ¿2001 es esto para vos? ¿2001 o peor? Sí, vos sabés que hay algunos que les preguntan... Juan Cruz hizo una pregunta interesante hace unos días que le preguntaba a un muchacho que tenía un bar y le decía, esto es parecido a la pandemia. Mirá que el lugar en la pandemia a toda la actividad económica tocó piso, digamos, ¿no? No sabemos dónde... Sí, que era peor que la pandemia. Mirá. Porque toda la actividad económica, consumo, productiva, etcétera, vos ves una bajada hasta febrero, que son los últimos números. Sí. Pero todavía no está marzo y abril, que aparentemente continúa bajando. Si eso continúa bajando, realmente con la misma proyección que traía Monse, estamos en la pandemia. Ahora, evidentemente, Luis, vos decís, es el 2001. Ahora, la gente sale a la calle, como en el 2001. Ahí también fue la clase media donde se rifaron los ahorros de muchos de ellos. Ahora, ¿por qué no hay un estallido parecido al de esa época? Es tempranito. Ah, ok. Digo, con De la Rúa pasaron dos años para que hubiese estallido. Tenés razón. El 23 de mayo del 2001 terminábamos el matanzazo con 20.000 personas, 19 días en la Ruta 3 y 5 meses después, por la incautación de los ahorros, se atacaba la clase media y se terminaba de pudrir todo. Yo tengo la sensación de que acá, cuando se pudra, se va a pudrir una sola vez. En el conurbano. Y para todos, Luis. Exacto, y para todos. Digo, hoy... ¿Viste la puteada de Loredo hoy? ¿Viste la puteada de Loredo hoy? Sí, sí. En distintos lugares. Mira, Kim hace sí. Che, la dirigencia política no va a salir bien parado de esto, ¿no? Digo, me parece que algunos sectores políticos no salen a la calle y no instigan a salir a la calle porque no están quedando parados, Montse, bien parados. No sé, recién Kim ascendía, ¿no? Sí, Tomás. Lo que vemos es que la dirigencia política actual tiene una miopía terrible con la realidad. Parece que viven en otro planeta. No, te iba a decir, no sé si se escuchaba ahora porque te tenía cerca. Tenemos un problema con el micrófono de Kim. Dame un segundo. Ahora, evidentemente, Luis, la clase media está siendo atacada, pero a cuenta gota, porque están atacando los tres, a ver, los tres frentes que los hace clase media. El tema de las prepagas, el tema de la educación y el tema del transporte y las tarifas, es decir, los están atacando, pero de a poquito. Sí, sí, pero es tremendo. Mirá, yo vivo en un asentamiento en El Tambo, en La Ferrera, en La Matanza. Hace 40 años que vivo ahí. El otro día una señora del asentamiento, la mujer de un delegado, me muestra la factura de la luz y me dice, Luis, 120.000 pesos de luz. ¡De luz! No, no lo va a pagar. No, bueno, pero ¿cuánto tiempo puede estar? No, no lo puede pagar. No se puede pagar. A ver... Para la clase media es insoportable eso, Luis. Si esa mujer está sumida en la pobreza, le va a ser imposible. Bueno, las tasas de desocupación son dantescas, hay 70.000 comedores abandonados, hay una situación paupérrima abajo que... Bueno, un día nos levantamos a la mañana, nada es casualidad acá, nada es casualidad. No, nosotros una mañana nos levantamos y estalló la rebelión acá en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, había saqueos en todos lados, saqueos por todos lados. Yo creo que el tiempo de los saqueos está a la vuelta de la esquina. Esperemos que no, pero es una situación que es una olla a presión y te pido un segundo, Luis, porque en el móvil está Matías Rezano, con otra cosa que también, otra situación que es una olla a presión, que es el tema de los subsidios y del transporte. Así que, Matías Rezano, voy con vos. ¿Cómo está la situación allí? Muy buenas tardes, Tomás y Monserrat, placer de saludarlos. Estamos ubicados en la Secretaría de Trabajo, ubicada en Callao y Mitre. A ver, comenzó la reunión a partir de 14.13.30, habían llegado los referentes de las partes. Quien había hablado públicamente fue Luciano Fusaro, de la Cámara de Transporte, diciendo que venían a entrar una propuesta. No la consideraba superadora, pero una propuesta. Cuestión que él remarcó que anteriormente no había sucedido. Esta vez vinieron con una propuesta que no fue aceptada o no estaría siendo aceptada por la UTA, los representantes de la UTA. La reunión me la consideran durísima y que en principio no habría acuerdo. O por lo menos hasta el momento no hay acuerdo. Continúa extendiéndose, veremos hasta cuándo. Nos dicen que va a ser extensa e incluso algunos se animan a hablar. Últimas horas de la tarde, primeras horas de la noche, que continuaría la misma. Por lo cual, a ver, lo que demuestra que hay un intento de negociación o por lo menos de acuerdo. Más o menos, Matías. Pero ese intento por el momento es fallido. Claro, claro. ¿Hace cuánto que se entraron? ¿Hace cuánto están en reunión? ¿Y a la una? Claro. O sea, hace cuatro horas y media más o menos que están en reunión. Empezó a las 14, la reunión empezó a las 14. Ya lleva más de tres horas. Anteriormente los encuentros anteriores, incluso el anterior al paro de 24 horas, fue mucho menos extenso. Este se extiende, por eso digo, intentan acordar, pero hasta el momento de los intentos son fallidos. Está bien, pero a ver, hay poco que dialogar. Los muchachos piden la 250 lucas de retractiva y si no, que se sumen. Hay muy poco para dialogar. Quiere decir que no está la plata. Exacto. Ahora, Mati, perdón, te cuento antes de darte el pase de nuevo. Nosotros íbamos a contar con Fusaro hoy, para este horario, porque él estimaba que después de la reunión iba a poder venir. Sí. Ahora, antes del aire, dijo, seguimos acá en el Ministerio de Trabajo y la negociación está dura. Y bueno, ¿qué te está diciendo? Si a vos, Fusaro, te dijo, voy al programa y no viene, quiere decir que no está la solución. Exacto. Si no está la solución, hay muy poco que dialogar, muchachos. O sea, la espera que le están dando el tiempo al gobierno, de nuevo, están ganando tiempo para que el gobierno deposite la guita o haga una promesa de depósito de plata. Si no deposite, ¿qué? Y si no, ¿qué va a haber paro? Hay paro, claramente. Por eso cuando nosotros vamos a las paradas y le decimos, seguramente haya paro después de las cero horas, no es un capricho nuestro, Miguel Ponce de León, Luciana, sino que es una cuestión de sentir el pulso que viene siendo de, si no hay solución, hay paro. Sí, porque además la UTA puso plazo máximo ahora hasta el 25 de abril para que pueda ocurrir una solución a todo este tema que tiene que ver con el aumento de los salarios. Hay una pérdida de poder adquisitivo y hay un planteo de la UTA de que este aumento ya tendría que haber ocurrido en marzo. Ahí Tomás hablaba de poder hacer una especie de retroactivo. Claro, porque para ellos a principios de abril ya tendría que haber estado ese pago extra de 250 mil pesos. Y eso está faltando. Gracias a Miguel, estaba la promesa, llegan a esta reunión gracias a esa promesa. Con lo cual si hay un aumento también tendrían que tener en cuenta ese retroactivo por todo lo que está prometido, pero en definitiva están esperando que el gobierno les diga, porque una cosa es que prometen que va a haber subsidios y otra cosa es que digan cuánto y cuándo. Claro. Porque además si los subsidios llegan dentro de 3 semanas no van a tener para pagar los salarios a principio de mes. Y tendrían que pagar retroactivamente todavía sin cremente que no lo han pagado. Han pagado, creo que era 730 y lo que pedían era 980 en total. Lo cierto, había trascendido una información que decía que posiblemente podían llegar a subir 60 pesos el boleto del pasaje y con esos 60 pesos podían compensar los 250 mil pesos que faltaban para pagar el salario de los trabajadores. Era una de las posibles soluciones a tomar. Todavía nada confirmado, pero podría llegar a ser. Cualquier cosa repercute en el usuario, o la prevención de tareas o el aumento del pasaje. Para mí también está ahí la negociación, Monse, ¿no? Bien. Digo, también la negociación, la estirás en función de que necesitas un aumento del boleto. Exacto. O sea que también es inminente el aumento del boleto. Exactamente. No solayemos eso. Ahora, antes de ir al móvil, Alejandro, a ver si ahora puedo escucharte. Ahora me escucho. A ver, estamos viendo claramente cómo gobierna Javier Milley. Desde que asumió, cayó estrepitosamente la recaudación por lo que estábamos hablando, que baja la actividad comercial y la actividad productiva del país. Entonces, si te baja la producción, te baja obviamente las ventas y la recaudación que necesita el fisco. Exacto. En ese sentido, si necesitan dinero para recomponer el desastre que ellos mismos están causando, me parece que no le van a encontrar la solución. Esto ocurrió ayer también. Creo que ayer fue un antes y un después desde nuestra sociedad. A mí lo que me dejó la jornada de ayer y la marcha masiva de más de 500.000 personas en la Ciudad de Buenos Aires, y a lo largo y ancho del país hubo millones de ciudadanos, estudiantes, maestros que se movilizaron, me dejaron tres sensaciones que la verdad me dejan muy preocupados el rumbo que estamos teniendo. Primero, niegan claramente lo que es el ascenso social que puede llegar a tener una persona con los estudios en la universidad pública. Hay un sociólogo que yo lo estoy siguiendo, que se llama Daniel Stengart, que mostró unos números que me parecieron muy interesantes. Casi el 70% de los estudiantes de la universidad pública son hijos. Sus padres no tuvieron estudios terciarios ni de grado. Y el 85%, y más del 85% ocurre en el conurbano. Bueno, ahí está. Entonces ahí está lo que estamos viniendo. Y lo que decía Luis también. Deme un segundo nada más porque me llaman del móvil y ahora seguimos con este debate. Está Agustina Binotti en Constitución. Agust, te doy la bienvenida y contame cómo está la gente ahí. Entiendo que a la espera de saber si va a haber paro o no. Buenas tardes. Exactamente, Montse. Buenas tardes. Buenas tardes, Tomás. Estamos encima en el horario pico, ¿no? De regreso a casa. Sabemos que en este momento todo el mundo está expectante. Perdón. Nos vienen a preguntar, ¿hay paro o no hay paro? Bueno, estamos esperando las definiciones de la reunión que se está dando en este momento en la Secretaría de Trabajo. Pero mientras la gente piensa cómo hace mañana para regresar a casa. ¿Cómo te va? Buenas tardes. No hay que hablar. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabés que mañana puede haber un paro de colectivos? No, ni idea. Bueno, te doy la mala noticia. ¿Te complica? ¿Sucede? No, madre, porque yo trabajo por mi cuenta. ¿Podés no ir a trabajar? ¿Podés no usarlo? Sí, sí. Bueno, por ahora no puedo. Menos mal. Una afortunada tenemos. Voy a continuar. El hombre, vamos a ver un segundito. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, ahora estoy trabajando. Ah, bueno, estoy trabajando. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. Estoy sorprendido. ¿Todo bien usted? Muy bien, muy bien. Mañana puede haber un paro de colectivos. ¿Te complica? Personalmente no, porque no viajo. Estoy jubilado. No trabajo. Ok. Y si sube el pasaje a 1.200 pesos, siendo jubilado, ¿se puede costear? Se hace mierda. No, no se puede costear. No se puede. No, no se puede. ¿Qué dejarías de hacer? ¿Dejarías de ir a algún lugar, de ir a visitar familia, nietos? Y uno deja de visitar, no solo de visitar, dejas de comer, te privás de diferentes tipos de cosas. Dejas de comer, ¿eh? Todo eso, ¿no? ¿Usted puede preguntarle qué jubilación cobra, la mínima? No, la mínima, la mínima. ¿Y qué tuvo que sacar? ¿Alquila? ¿Vive en su casa? No, vivo en la casa de mi hijo y así que... y sacar uno, se saca el café, se saca diferentes cosas, ¿no? Como todo el mundo. Café. Claro. ¿En la casa de tu hijo? Sí, sí, sí. ¿Un fraquito? ¿Tuviste que pedir ayuda? Por supuesto. Qué difícil. ¿Cuántos años tiene? 69. ¿Y cuántos años trabajó? Yo como 50, no sé. ¿Y le duele por ahí no poder comprar o portar algo en la casa de su hijo? No, es... lógicamente te rompe la bola, ¿viste? Porque... por eso. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Ahí lo dejó ir. Sí. Demasiado te dijo, ¿eh? Sí, sí, y duele, chicos. Te abrió el corazón ese señor. Sí, la verdad que sí. Te dijo todo lo que está pasando. Luis, se sorprende, Luis, de Lía, acá también en el piso, ¿eh? Estamos todos sorprendidos con esas declaraciones. Pero está claro, es lo que le pasa a millones de argentinos. Claro. No hay... se sientan al mediodía y no hay con qué. No hay cómo resolverlo. Todos caen en la comida. Fíjate, Mose, empezamos hablando del transporte y te hablan del morfín. La luz ya no es un problema, es la comida. El morfín, hoy, repito, abandonados 70.000 comedores, porque este tipo podía ir a un comedor. Sí, claro. No puede ir. No, no, es cierto, es cierto. Dale, Mose, vamos. A ver, evidentemente, Agus, la gente está allí intentando, primero, como nosotros, saber si realmente va a estar el paro o no, así que seguimos con más testimonios. Dale. Dale, continuamos. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Saben que mañana puede haber un paro de colectivos? ¿Paro de colectivos? No. Sí, lo están determinando. No, ni idea. ¿Te complica si eso sucede? Sí, me complica mucho. Cuéntame, ¿cómo haces para ir al trabajar? Y me levanto, voy a tomar el tren y tomo el subta, hago combinación y llego. Claro, sería del colectivo. Ahora estás en la parada. Y ahora, hago un colectivo, tomo el colectivo acá y después me voy para tomar otro colectivo. Bueno, sí, te complica un montón, porque lo necesitas. Bien. ¿Qué harías, en todo caso? Y ahí no sé qué haría. ¿Tomarte un taxi, un remise, es muy caro? Sí, una van. ¿Cuánto te salía hasta tu casco? 5.000, 7.000 más o menos. Mucha plata. Y más a fin de mes. Dame un segundo, porque ya hay algunas medidas que tenemos que advertir en placa roja. Dale. Último momento. Mañana comienza la retención de tareas en algunas líneas de colectivo. Atención con esto, ¿eh? Dale, Lu. A ver, tenés ahí. Bueno, vamos a ver qué dice el comunicado. Se debe garantizar la guardia mínima. Por lo tanto, dice, se ha procedido a designar las guardias mínimas del personal que deberá prestar servicios el 25 de abril del año 2024 para cumplir con un mínimo 50% de los mismos. Es el comunicado que tenemos hasta el momento. Entonces, claramente va a haber, por el momento, una reducción al 50% del servicio, bueno, en el marco de lo que es la negociación de estas paritarias para los transportes. O sea, eso ya está garantizado, lo que no está garantizado es el paro. Si no, la retención de servicios, un 50% es prácticamente un paro, digamos, ¿no? Lo hablábamos con los choferes de las 60 hace 15 días. Porque esto es como un déjà vu, ¿no? Ya lo vivimos. Esta cuestión de no hablar de un paro, por ahí, para blindarse a la hora gremialmente. Legalmente. Pero sí esta cuestión de que la retención sí repercute en el usuario porque no van a salir las unidades o no la totalidad de las mismas. Había una discusión muy importante entre los choferes, Miguel, atención con esto, porque la discusión se daba en este sentido, Montse. A ver. Era, si vamos a un paro, nos descuentan el día. Exacto. Y ya pasamos por esos descuentos y el día cuando te lo descuentan por paro es mucha guita, tiene mucha incidencia en el salario final. Es así, Miguel, ¿no? Sí, por eso además muchos lo que plantean es que sienten a veces que están lejos de toda la negociación que está entre los sindicalistas más importantes de la UTI y la Cámara Empresaria. Porque los trabajadores sienten que pueden llegar a perder el día y aún así no tener certeza de cuándo va a llegar el aumento. Entonces, en ese cálculo, cuando la mayoría está muy complicado para llegar a fin de mes, no sabe cuánto pierde y cuánto le conviene faltar al trabajo o hacer la retención de tareas específicamente. Bien, Lu, querías agregar algo. Sí, en ese sentido, legalmente la retención de tareas, como bien lo decían, es para blindar al trabajador. Porque a diferencia del paro, cuando un trabajador va al paro, corre la posibilidad de que le puedan descontar la jornada o el presentismo. En cambio, la retención de tareas legalmente tiene una razón de ser para blindar al trabajador cuando del otro lado el empleador está incumpliendo con su parte. Entonces, le permite de alguna manera al trabajador no cumplir formalmente con sus tareas, legalmente está como protegido. En este caso, el trabajador que está pidiendo una paritaria que era parte de la negociación y la parte empleadora no se la está cumpliendo, legalmente entra dentro de la figura de la retención de tareas. Sí, Cecilia Moro acaba de tuitear. Claro, estamos todos, la verdad que está la sociedad, el ámbito social está realmente caldeado. Acaba de tuitear, Cecilia Moro se lo ha pasado a nuestros productores, pero vamos a ver si lo podemos poner. Bueno, entiendo que los cadáveres le generan algún morbo, pero le regalo este video, como dice el dicho, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Esto es por Masa, por Sergio Masa. Se está picando obviamente la situación, digamos, la cuestión es la siguiente, la política obviamente que está activa, tiene que estar activa. Estamos en un momento de recontracrisis y es como que la dirigencia empieza a tomar protagonismo y no está mal, está bien. Bueno, acá con los referentes que han venido les preguntábamos a los analistas, ¿qué iba a ser el peronismo? ¿Cómo se iba a reconstruir? ¿Quién estaba como punta de lanza de esta reconstrucción para poder empezar a hacer una oposición conforme, bueno, a dar pelea en el futuro, Tomás? Exacto. Sergio Masa tiene que darnos la primera entrevista acá, en el canal. Ya se lo digo así de frente esta tarde. Que lo pide Monserrati y lo pide Tomás Méndez. Sergio Masa tiene que hablar de nuevo, creo que va a hablar en mayo, debería hacerlo acá. Dale, le invitamos. El canal del pueblo, hermano, el canal del pueblo. Bueno, le invitamos, claramente. ¿Quién es la posibilidad? Ayer estuvo en lo que fue la marcha por la educación, en las facultades, estuvieron, bueno, lo estuvimos cubriendo obviamente yo en el lugar. No estaba en Plaza de Mayo, pero sí estuvo allí. ¿Habló o no habló? Hizo algunas respuestas apenas cuando se le acercaron, pero dijo que no quería dar muchas declaraciones porque estaba acompañando a su hija. Lo que buscó simplemente es hacer una presencia en la marcha como lo hicieron otros. Pero es una situación distinta porque hace mucho que Sergio Masa no se acercaba de esta manera. Sí lo hizo también Axel Kicillof. Tenés a muchos dirigentes que lo que tienen de diferente es que, como tienen un potencial de votos y de gestión en algunos casos, bueno, marcan una diferencia muy grande. La diferencia más fuerte la marca en este caso Axel Kicillof. Bien, ahora, Luis, ¿cómo ves vos la oposición o el peronismo puntualmente? ¿Lo ves todavía muy frío? No, no, no. Hay mucho debate. Ayer en la plaza y en las plazas de todo el país estaban prácticamente todos los sectores. A mí lo que me interesa es el debate. Digo, ¿qué es lo que estamos debatiendo? El día anterior, el presidente Milley se solazaba de los 250.000 millones de superávit fiscal. Correcto. Ahora, no pagó el transporte, no pagó los hospitales, no pagó las escuelas, no pagó la universidad. Estaba asustado. Estaba asustado. No pagó 70.000 comedores, no pagó nada. No se lo vio tan seguro, estaba asustado. No importa, pero se solazaba de eso. A ver, la pelea contra el déficit fiscal, lo voy a decir en crónica al canal más popular de la Argentina. Es mentira, mentira. Estados Unidos tiene 3 billones, billones, con B de burro, de déficit fiscal. Y ahí no hacen política. Los billones, como los que cuentan en Estados Unidos, son 3 trillones. En la Argentina son 3 trillones, en serio. Por eso. Claro, sí, sí. ¿Cómo se cuenta eso? Bueno, no hay política recesiva. Las políticas recesivas son las condiciones que ponen los usureros internacionales para volver a prestarle a Caputo, como hicieron hace 4 años, una millonada de dólares, que bueno, 140.000 millones de dólares, que él y los amigos fugaron del país. Jim, ¿algo para decir de esto que estamos escuchando? Sí, a ver, Tomás, vos dijiste que ayer, o antes de ayer, Millet estaba asustado. Claramente estaba asustado porque él entró en una contradicción terrible. Si una de las banderas que él va levantando, que es la meritocracia, el individualismo, de la formación, del ser común, eso es lo que ocurre en las universidades públicas. Entonces, ¿con qué se chocó? Se chocó con su electorado y con sus principios que vienen elaborando de hace muchos años. Lamentablemente, vos te fijás, Millet, todas las semanas inventa o levanta un nuevo enemigo como para confrontar públicamente. Es cierto. Le pasó con los estudiantes y es la primera o segunda vez. Pero es la primera vez que lo noquean, ¿eh? No, no, pero... Es la primera buena trompada que le dieron. No sé si es la primera, pero es la segunda vez que le sale mal. Porque la primera vez pasó con Lali. Ah, con Lali. Que es una chica que todos la conocemos desde los 10 años, que se viene esforzando, que es lo que él, la bandera que él levanta, la meritocracia, el esfuerzo, y otros son los estudiantes. Entonces, esa es la contradicción que está teniendo Millet. No sé hasta dónde quiere ir porque la sigue chocando. Bueno, tengo información, es verdad, me había olvidado la pelea con Lali, por eso me sonrío. Tenemos información de Último Momento sobre el paro de transportes, así que vamos. Último Momento. UTA, ¿analizan dejar viajar gratis a los pasajeros? Matías Rezano, con información, Matín. Sí, Montse, a ver, es una de las propuestas que lanzó la UTA sobre la mesa. Si bien también no hay que descartar la medida de fuerza, por lo menos la retención de tareas, que ya tuvo lugar en la jornada de la semana pasada, ahora lo que están analizando es esto. Que mañana haya colectivos, pero sin cobrarles a los pasajeros lo que es el boleto. Entonces, a ver, ¿por qué? Porque dicen, no vamos a perjudicar al pasajero, pero está en nuestra medida. Vamos a demostrar que estamos en descontento, porque la negociación todavía no llega a un acuerdo. Ahora voy a hacer una referencia al respecto. Entonces, una posibilidad, en caso de que no haya acuerdo, es que mañana haya colectivos, pero los pasajeros no paguen o no coloquen su tarjeta. Bombazo está tirando, Matías. Está tirando un bombazo, realmente está tirando un bombazo. Una gran información ahí de Secretaría de Trabajo. Y con esto ganan el respaldo de la gente. Con eso se gana el respaldo de la gente, claramente. Ahí no se pelean con la gente. De todas maneras, es una medida de fuerza que si la gente la puede entender, es recontra razonable. Te escucho, Mati, dale. Y acorrate que la vez anterior ya la gente entendía la medida. Imaginate ahora con esta posibilidad. Bueno, contarte de todas maneras que me dicen que se están acercando. Todavía falta, pero se están acercando las partes. En un principio me había dicho, es difícil que cierren. Están negociando, están intentando, están cada vez más cerca. Falta, pero están cada vez más cerca. Bien. Nos vamos a tomar contacto con la gente, ¿te parece? Nos vamos a Constitución. Agustina Binotti, nos vamos en vivo, en directo. A ver qué dice la gente. ¿Qué dice la gente de esta posibilidad que acaba de atinar Matías Rezano en exclusiva? Para nosotros, si se puede viajar gratis, si los choferes hacen viajar gratis mañana como medida de fuerza sería, ¿no? Exacto. Dale, perfecto. Tomi, vamos a preguntarle a la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Mañana la medida de fuerza podría hacer que los partenjeros, perdón, los colectiveros dejen entrar a la gente gratis. ¿Estás de acuerdo? ¿Gratis? Sí, gratis. Sí, sí. Bienvenido, sí, a una buena. Una buena. O sea, no pararían y la gente viajaría gratis. Está bueno. ¿Te parece que está buena esa medida? Sí, ayuda un poco a la gente que labura, que le cuesta viajar. Dale, muchas gracias. Continúo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mañana la medida de los colectiveros, en lugar de hacer un paro, es que la gente suba gratis al colectivo. Podría ser. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Está bueno. Por lo menos una vez. Ahí se apoyan. Sí, una vez sí. Una vez. Nos toca a nosotros una vez, aunque sea. Claro, esta medida se hace afuera mucho, ¿no? Que pasen gratis. Sí, sí. En otros países se hace. Estaría bueno también un poquito. Que no nos caen un poco a nosotros. Porque con un paro sí nos complican a todos. Y si luego de eso se va a 1.200 pesos del pasaje, ¿lo podés pagar? Sí, me la arrepiaría, pero sí. Yo creo que sí. De alguna u otra forma, sí. Hay que viajar igual. Obligatoriamente. Es como la luz. Resignación completa, siempre. Muchas gracias. Ya le pregunté. ¿Cómo le va, señor? Mañana los colectiveros, de medida de fuerza, van a hacer que la gente suba gratis a los colectivos. Viajera, ¿qué opina? Espectacular. Para mí. Les estoy dando una buena noticia a todos. Sí, la verdad que sí. Por fin una buena. Y luego, si el pasaje se va a 1.200 pesos, ¿qué se hace? Pues yo pago 1.100, así que... Ah, ya está más o menos en la mía. Pero se le va a dar en doble. ¿Se puede llegar a fin de mes con algo tan caro? Sí, qué va a ser, nos queda otra. ¿A dónde vas? A San Vicente. ¿Y si se te suba el doble, 2.100? Porque me imagino que... Tenemos que seguir viajando. No nos queda... Claro, te la vas a rebuscar y pedir a trabajar. Sí, por supuesto. Te corta del otro lado. ¿Qué va a ser? A vos. Bueno, muchas gracias. Recorremos que esto suelen hacerlo los metodelegados cuando tienen algún tipo de protesta en ese medio de transporte, levantar los molinetes. Yo acá se lo consulté a Gilbert cuando vino. No recuerdo qué respondió. No sé si se puede hacer. Evidentemente sí, porque lo están proponiendo. Pero entiendo que el tema de la sube y del seguro que es para el pasajero es un poco más difícil de implementar. Un subte que de paso se va a 574 pesos en más. Sí, y en junio el 770. O sea, se viene el 3 aumento para ir a 700 y pico de peso en junio. No, me parece, Monse, que hubo choferes imputados por esta... Hubo causas judiciales cuando se intentó hacer o cuando se realizó. Una de las causas principales es la que acabas de decir vos. Digamos, es el tema de el seguro que se está pagando y que en este caso particular no se estaría abonando. Pero bueno, habrá que ver. Ellos sabrán qué hacen, digamos, ¿no? Totalmente. Totalmente. Igualmente, esto es una versión que está circulando de la reunión que están todavía manteniendo en el Ministerio de Trabajo. Todavía no se sabe a ciencia cierta qué va a pasar. Pero Agustina le está diciendo a la gente, puede ser que mañana viajen gratis. Hago vuelo con vos, dale. Sí, Monse. Le estamos preguntando a la gente. Mañana hay una medida de fuerza y la gente puede viajar gratis en el colectivo. ¿Qué opina? Está buenísimo. Una buena. Una buena. ¿Vas a tomarte más de un colectivo? Y tres siempre tomo. No, vos dos colectivos y un subte. Y si tenés gratis, ¿podrías viajar un poquito más? No, no, porque tengo una rutina laboral, digamos. Y si el colectivo luego se va a 1.200 pesos el pasaje, ¿qué pasaría? Y bueno, habrá que enfrentarlo, aunque no querés, pero bueno. Pero bueno, apoyo a este gobierno. ¿Qué querés que te diga? Dentro de las circunstancias. ¿Vos no votaste? No, no voto hace muchos años a nadie. Ah, mirá. A nadie. Pero lo apoya. Como Cuyina. Me gustan las cosas como... Pero vas a votar y votás en blanco y ahora apoyás o cómo funciona, perdón. Cumplo con la ley, lo que te puedo decir. Está bien, vas a votar. Claro. Voy a votar. Cumplo con la ley. Cumplís con la ley. Bien, bien. Y ahora, perdón, ¿no? Continúo, continuamos, continuamos. Vamos a sacar el eje. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No quiero hablar. Esta es la maniobra, me das la vuelta a la calle, yo ya entiendo que es un no, chico. ¿Qué tal? Buenas tardes, señora. ¿Cómo estás? Les cuento, mañana los colectiveros pueden hacer como medida que la gente viaje gratis. ¿Qué opina? Si a ellos les conviene, qué sé yo, mientras pasen y que uno pueda ir a trabajar. Lo importante es que funcionen. Ojalá, ojalá que funcionen. Sea gratis, tengamos que pagar por un día. Pero lo importante es que pasen. Muchísimas gracias. Nos vamos a la Ciudadela, ¿te parece, Monse? Sí. Y está habilitado nuestro teléfono también para que la gente, si tiene alguna duda respecto a lo que pueda ocurrir, les podamos seguir evacuando todas las dudas. Desde la Secretaría de Transporte, está habilitado nuestro teléfono y ya está, Deni. ¿Qué número tenemos ahora? 11-4409-88-53. Ahí estamos. Nos vamos a ir con Facu Muñoz, entonces, que está trabajando en Ciudadela y muy cerquita de Mil Líneos, querido. Así que, Facu, buenas tardes. Te doy la bienvenida. Hola, Monse Tomás. Muy buenas tardes. Sí, nosotros estamos en plena Avenida Rivadavia, Ciudadela, terminal de la línea 218. Fíjate la gran cantidad de gente que hay hasta ahora. Y te digo que desde que llegamos, desde que nos plantamos con el móvil, la cantidad de gente que se nos acerca de alguna manera preguntándonos qué es lo que va a pasar en las próximas horas, ¿no? La incertidumbre es lo que reina en estos momentos, así que nosotros también de alguna manera vamos a retratar eso en la gente, vamos a preguntarles acerca de cómo les afectaría no solo a ellos, sino también a los comerciantes, ¿sí? Vamos a hablar con algunos de ellos que recién nos estaban diciendo, bueno, si mañana hay paro de colectivos nos va a afectar muchísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Por acá? ¿Cómo le va, señora? ¿Está al tanto del posible paro de colectivos en las próximas horas? ¿Cómo le afecta? Mal, como a todo el mundo. Tendría que ir a trabajar, a movilizar. Bien, se va a trabajar. ¿Cómo haría? No sé. ¿Cómo hizo la anterior vez? No fui. No fui. ¿Le descontaron el día o no? No, por suerte no. Muchas gracias, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Están al tanto del paro de colectivos? ¿El probable paro de colectivos? No. ¿Les afectaría demasiado esto? Sí, demasiado. ¿Hasta dónde van? A la Ferrere. ¡Uh! Tienen un viaje. ¿Y cómo se viaja a esta hora? Digo, hay muchísima gente. ¿Hace cuánto están esperando el colectivo? Hace 15 minutos ya tenemos. Sí, más o menos. Sí, sí, pero es hora pico. Siempre van llenísimos a esta hora. ¿Cómo hicieron la anterior vez para ir a movilizarse? Mis patrones me pudieron pagar el viático. Me pudieron pagar el remis, digamos. Sí, el remis. Sí, sí. Pacu. Bueno, gracias, ¿eh? ¿Sabés qué? Muchas gracias. Perdón, pero me diste el pase preciso. ¿Cómo se viaja? ¿Querés ver cómo se viaja? Bueno, vamos con placa roja porque te lo vamos a mostrar. Dale. Último momento. Así se viaja en el AMBA. Deni, ¿cómo viaja la gente? Bueno, nos están empezando a mandar imágenes y videos de cómo viaja la gente, cómo viajamos todos en algunos colectivos que a simple vista no parece nada raro, pero acá abajo podemos ver que la señora está haciendo malabares para no caerse a la calle. Porque acá abajo está la calle. Se puede ver cómo anda el colectivo, se ve el pavimento y obviamente con la peligrosidad que representa tener parte del piso roto. Bueno, Deni, vos sabés que recién estaba Agustina en la fila y un señor le dijo, no, ya me entrevistaste. Pasaron 20 minutos y el tipo seguía estando en el mismo lugar de la fila. Era impresionante, o sea, no solo se viaja así, sino que además es difícil esperar en la fila, media hora, 40 minutos. Es que hay muchísimas aristas que tienen que ver con la forma de viajar, no solamente la frecuencia, el tiempo que uno pasa en la parada de colectivo, sino este tipo de cosas que obviamente van incrementando el riesgo de vida y esta falta de cumplimiento del contrato, porque uno viaja, la sube para viajar bien y no tener daños, pero hay una contraprestación que no se está dando bien acá. Claro, exactamente. Ahora le quiero preguntar justamente, le voy a preguntar a Luis porque es más conocido